¿Dónde, dónde está tu victoria? ¿Seguro cuál es tu hábito? Ni el más fuerte podrá vencer, el frente todo se rindió, pues no hay nada más fuerte que su amor. ¿Hombres, dónde están sus coronas? ¿Hombres, cuál es su hábito? Derrotar ante sus pies quedará toda potestad, desvestida de toda majestad. Porque al llegar a la plenitud de los tiempos, cuando la historia ya no pudo esperar, ni la muerte lo pudo detener, ni la tumba lo pudo contener. En un avil cerral de ojos, entre latidos del corazón, en el silencio más poderoso, nuestro Señor resucitó. Nuestro Señor resucitó. Ni la muerte lo pudo detener, ni la tumba lo pudo contener. En un avil cerral de ojos, entre latidos del corazón, en el silencio más poderoso, nuestro Señor resucitó. Gracias, para ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!